qué tal buenas tardes mi nombre es darío y este es nuestro segundo episodio de ecotalks en el día de hoy vamos a ver algo que solemos recibir muy a menudo y es cuando un reseller nuestro nos dice darío mira queremos lograr que nuestra fuerza de ventas y nuestra fuerza técnica tengan más seguridad tengan más herramientas para poder ir a un cliente y mostrarse mucho más seguros básicamente para eso en lo que respecta con paper cut tenemos una serie de capacitaciones y certificaciones que permiten a un reseller estar mucho mejor parado frente a un cliente que cada vez es más complicado obviamente vender soluciones ofrecer soluciones por obviamente sus tecnicismos que tiene cada una de ellas entonces para eso paper cut nos permite certificarnos tanto en la parte de venta como la parte comercial en todos sus productos así que bueno lo que vamos a hacer hoy es mostrarles cómo es el proceso para poder entrar al portal cómo es el proceso para agregar este vendedores o técnicos al portal de paper cut y a partir de ahí como ellos van a poder entrar al portal de e-learning y poder certificarse en su ámbito no sea tanto comercial por un lado como técnico por el otro y van a poder elegir qué producto quieren este trabajar o que va a aprender tenemos tanto paper cut mf como también tenemos hype así que bueno en el vídeo de hoy vamos a tratar de llevarles a ustedes un poquito de cómo es esto y espero que les sirva bueno vamos a comenzar entonces qué es lo que hacemos entramos a la página de paper cut en este caso yo ya tengo el login ya hecho pero vamos a hacer como estuviera entrando de cero ok básicamente escribimos en el navegador paper cut puntocom una vez que hacemos eso vamos a sacar la parte del login y en la cada parte del login vamos a entrar a la parte de partner portal una vez que lleguemos a este sector nos va a pedir un usuario y una contraseña es importante esa contraseña y ese usuario son los que nos llegaron la primera vez que nos registramos como revendedores de paper cut ok eso le llega habitualmente a una sola persona que es el responsable y esa persona es la que tiene la capacidad de poder crear múltiples usar usuarios en la plataforma así que bueno es importante llegar a esa persona y decirle que nos dé acceso o que esa persona le dé acceso a todos los vendedores o los técnicos que es lo que va a hacer esa persona va a ingresar al login y una vez que ingresa al login se va a encontrar con esta página donde le va a aparecer el correo electrónico y acá le va a aparecer la opción de invitar usuarios a partir de este momento esta persona este responsable va a tener que agregar los usuarios que él considere correspondientes y darles un permiso que permiso le va a dar tienen tres opciones por lo general el permiso clásico es recursos y de entrenamiento acá se le va a enviar un mensajito carlos como te invite al portal de paper cut ok y básicamente le vamos a dar invitar a esa persona en este caso carlos le va a llegar un correo de paper cut con un usuario una password para que pueda ingresar a este portal una vez de carlos ingrese a este portal va a poder acceder a la solapa que es la que estamos buscando que es la de entrenamientos acá en entrenamientos paper cut nos va a redirigir a una página exclusiva de e-learning donde nos va a volver a solicitar usuario y contraseña en este caso yo ya lo tenía cargada por eso no me lo pidió entonces vamos a entrar acá el dashboard del sector de training y acá vamos a tener básicamente todos los cursos que estamos haciendo preguntas frecuentes editar el perfil y todo eso si miramos vamos a encontrar básicamente las opciones que podemos tomar cursos tanto de la nueva solución de paper cut que es hype como la famosa paper cut mf y también vamos a poder encontrar acá algunos cursos no todos están en castellano o portugués para nuestra área y también vamos a poder encontrar subdividido cursos que son más específicos de distintas áreas de una organización no como de ventas pre ventas soluciones profesionales y administración en el caso de castellano y querramos ver qué es lo que hay vamos a encontrarnos con que la oferta aún no es muy grande tenemos solamente en este momento cuatro cursos en castellano básicamente tres de ventas y uno técnico si miramos los cuatro cursos son de paper cut mf con lo cual queda afuera todo lo que es la nueva plataforma que es básicamente hay ok así que bueno suponiendo que queremos hacer algún curso de hype no nos va a quedar otra que hacerlo directamente en inglés acá se refrescan y hoy en día para hype tenemos solamente dos cursos uno de ventas y uno técnico en el caso de paper cut mf que es un producto que ya hace mucho más tiempo que está trabajando ya casi 20 y pico de años vamos a tener más cursos obviamente algunos están en otros idiomas y todo eso así que bueno de esta forma podemos tomar todo el equipo de ventas los cursos y los técnicos con los cuales van a poder tener la certificación de paper cut y la parte técnica va a tener también los suyos no un day john advance specialist bueno básicamente son esos una vez que accedemos a los cursos vamos a poder iniciar los directamente tocando este botón acá nos va a dar el porcentaje de lo que hemos cumplido de ese curso o no y acá los vamos iniciando sinceramente es muy simple es muy práctico muy ágil pueden consultarnos a nosotros a cualquiera de ese sea acerca de algún tipo de duda algún tipo de inconveniente y bueno la idea es que lo hagan la idea es que su equipo de ventas y su equipo técnico se sientan mucho más seguros a la hora de ir a un cliente y ofrecer nuestras soluciones porque claro hoy en día los clientes se dan cuenta si el vendedor sabe o no sabe si el técnico sabe o no sabe y obviamente el hecho de que el vendedor no sepa lo que está hablando les genera al cliente cierta desconfianza entonces nos nos pasa que a veces el vendedor trata de ofrecer un paper cut y se encuentra que el cliente le pierde interés muchas veces esa pérdida de interés es porque claramente el vendedor no sabe claramente lo que está ofreciendo o como lo está ofreciendo o las palabras técnicas con las cuales se tiene que dirigir a ese cliente que por lo general suele ser técnico así que bueno de esta forma vamos a poder este acceder a tomar este tipo de certificaciones y tener un poquito más con de confianza acerca del producto se agradezco mucho el tiempo como saben estamos a sus órdenes y nos vemos la próxima y